En la costa mediterránea, una familia extranjera está causando terror. Todo sucede en un lugar escondido. Invisible para nosotros. En el mundo de las hormigas. Es un campo de batalla constante por comida y espacio. En el suelo y en los troncos viejos de los árboles, estos extranjeros son combatidos sin clemencia. Como este pequeño. De solo dos milímetros de largo, la hormiga argentina es mínima. La hormiga carpintera negra es comparada con uno de los gigantes locales. Por sí sola, esta pequeña no tiene la menor oportunidad. Pero, la hormiga argentina nunca está sola. La guerra de las hormigas. Una vez que esta familia ataca, pasa algo excepcional. La pelea da un vuelco, porque ahora son muchas y pelean con una fuerza extraordinaria. Se invirtieron los papeles entre enanos y gigantes. Alrededor de 160 especies diferentes de hormigas viven aquí, en la costa. Y cada una juega un rol importante en el complejo sistema de la naturaleza. Las hormigas cosechadoras cargan semillas. Y almacenan comida para la colonia. Los miembros de cada nido de hormigas trabajan solo para beneficio de su propia colonia. Las hormigas obreras hembras realizan todas las tareas. Buscan alimento, pelean contra el enemigo y cuidan de las crías. Los machos solo desempeñan un papel secundario por un corto tiempo. Al momento de crear la próxima generación. Luego esperan por la única gobernante en el territorio de las hormigas. La reina. Trabajan duro después del frío invierno. Una nueva generación va a necesitar espacio. Pero la calma aparente es engañosa. En Europa, los científicos están muy preocupados por la amenaza que representan las hormigas argentinas para todas las especies locales de hormigas. Pero el clima mediterráneo es templado. Las mejores condiciones para la familia argentina. Siendo originarias de Suramérica, Argentina. A comienzos del siglo XX, comenzaron su viaje a través del Atlántico. Difíciles de descubrir a bordo de los barcos mercantes y escondidas entre las húmedas hojas de palma y los sacos de café que eran transportados de Suramérica a Europa. En Madeira, formaron la primera gran familia hace alrededor de 100 años. Luego desembarcaron en el continente. ¿En qué parte? Nadie lo sabe. Pero una cosa es segura. Los humanos fueron quienes les abrieron las puertas al paraíso. Las hormigas argentinas en el nido de invierno del bosque tienen ánimos de partir. Pequeños grupos en múltiples direcciones dejan el hogar. Es otro año para extender su poder. Y para esto deben establecer nidos nuevos, conquistar fuentes de comida y desplazar a los rivales. En su mundo olfativo, se comunican a través de señales químicas y siguen rastros invisibles. Su nuevo hogar está a solo unos metros. Pero en su mundo, estos son kilómetros. Son muy modestas. Unas pocas docenas de obreras son suficientes. Su nuevo hogar puede estar debajo de una piedra, en un jardín o en una cueva abandonada. Al contrario de las especies locales, no son muy exigentes. Sin embargo, esta reina no va a ser la única gobernante en este lugar. Inconcebible para las especies locales de hormigas, múltiples reinas comparten las cámaras reales del nido de las hormigas argentinas. Es común que haya de 15 a 20 reinas aquí. Pronto comenzarán a poner huevos. En el pequeño bosque, la familia está construyendo su nido. Necesitan más espacio. La recolección constante de provisiones es la tarea principal. Las hormigas argentinas son omnívoras. Plantas e insectos son su comida principal. Vivos o muertos, como sea, aportan energía. Pero pronto, la reserva de comida ya no es suficiente. Con un ataque, van a intentar expandir su área de influencia. El nido de las hormigas cosechadoras está a tan solo unos metros. Muy profundo en el suelo, los machos ya terminaron su labor con la reina. Las obreras en la superficie son las primeras en percibir a los intrusos. Su señal química de alerta llega a las profundidades del nido. Perturbadas por el ataque, las soldado arremeten para detener el ataque. Pero los invasores penetran en lo profundo del nido. La batalla comienza. Algunas exploran, otras atacan. Las diminutas obreras muerden patas y antenas. Aún, las hormigas cosechadoras pueden proteger a la colonia. Pero unas pocas horas después, los intrusos conquistan hasta las cámaras más profundas. Luego sucede algo extraordinario. La reina se atreve a salir de la cámara real. Sin ninguna experiencia en combate, recibe un ataque directo. Las obreras argentinas muerden sus extremidades. Las diminutas mandíbulas son fuertes. Con gran fuerza, se aferran a la reina sorprendida. A pesar de ser diez veces más grande, no tiene oportunidad. Escapar es inútil en una pelea que dura horas. Las pequeñas destruyen el tesoro más grande. Y luego de una recia batalla, arrasan con la colonia. En el laboratorio, Olivier Blythe quiere analizar científicamente la guerra de las hormigas. Por lo general, las hormigas de un mismo tipo luchan entre ellas, aun cuando sus nidos están cerca. En la lucha por la comida, las hormigas argentinas de diferentes puntos a lo largo de la costa van a tener que competir unas contra otras, cada vez cientos contra cientos. Estos dos nidos son originarios de Francia y España. Una batalla por la vida o la muerte está a punto de suceder. Pero ocurre lo contrario. Incluso comparten las provisiones. ¿Con quién compartir? Lo deciden con su instrumento más importante, las antenas. Miles de vellos pequeños en la superficie funcionan como lengua y nariz. Las hormigas huelen y saborean con estos sensores extremadamente delicados. Y esta es su forma de distinguir al amigo del enemigo. El agua es valiosa y rara en los calientes meses de verano. Cada gota es utilizada. Una vez que consumen agua, guardan el líquido en su abdomen y lo transportan al nido. Este nido nuevo de hormigas argentinas aún está conectado al nido de origen. En una fracción de segundo, cada contacto decide quién pertenece a la colonia. Los diferentes nidos también cooperan con el forrajeo. Faltan algunos metros para un nido largo de hormigas locales. Las cuales también están trabajando. Una de las obreras encontró algo e inmediatamente deja un rastro. Para guiar a las otras compañeras en su regreso al nido, pasa peligrosamente cerca del rastro. Es atacada de inmediato. Pero es mucho más grande y rápida. Se las arregla para escapar. Pero ya dejó su rastro de feromonas. Las compañeras de nido las siguen. Un error fatal. El ataque de las hormigas argentinas es rápido y preciso. Debido a que las patas y antenas son las partes más importantes de las hormigas, se convierten en los primeros puntos de ataque. No es su tamaño. Es su número. Con la cooperación de diferentes nidos, en minutos, pocas se convierten en cientos. Y luego, en cientos de miles. Cada hormiga local es atacada por hormigas argentinas. Un campo de batalla. Ni siquiera el nido de estas hormigas se salva del ataque. Y el combate termina en un desastre. Tienen a la reina. El mayor tesoro de la colonia. Una vez que muere, la colonia está perdida. La avenida. El mayor tesoro. La pie. No solo cerca de Cirest, el superorganismo infunde pánico, terror y muerte. A diferencia de su lugar de origen, las hormigas argentinas casi no tienen enemigos naturales en Europa, como parásitos u hormigas argentinas de otros nidos. Por lo tanto, podrían extenderse a lo largo de la costa mediterránea. Por décadas, ganaron poder, en su mayoría sin ser descubiertas. Entretanto, han formado el mayor organismo en el planeta, alcanzando más de 6.000 kilómetros desde Francia, vía España hasta Portugal, y hacia el este hasta Italia. Las Islas Baleares, Córcega y Cerdeña están siendo conquistadas justo ahora. También llegaron al Parque Nacional Doñana, en la costa andaluza, en España. Es evidente que fue el hombre quien trajo la hormiga aquí a Doñana. Tampoco se sabe exactamente la fecha, es aproximada. Pero desde luego, fue el hombre que la introdujo, porque comenzó por las casas de Doñana. Cerda presume que las hormigas argentinas son mucho más rápidas que otras cuando compiten por comida. Quiere verificarlo con un experimento. Diminutas moscas de fruta, una delicia culinaria para las hormigas, y un buen ejemplo en la carrera por la comida. Entre hormigas y todos los otros carroñeros, ¿quién ganará la carrera y a qué velocidad? La primera es una hormiga argentina. Es importante medir la temperatura. Chimcerda repite el experimento una y otra vez bajo docenas de árboles, en diferentes momentos del día. El resultado nos ha sorprendido mucho porque esperábamos que la hormiga argentina fuera menos eficaz, y resulta que no. De todas las hormigas que tenemos ahora mismo en Doñana, la hormiga argentina es la más eficaz en hallar los cadáveres de insectos. Pero tiene una limitación muy fuerte por la temperatura. En las zonas donde hace mucho calor, no pueden. Ahí es cuando pueden trabajar las hormigas nativas. Como son las más rápidas, toman la comida de otras especies. Otra estrategia al enfrentar rivales. Mientras más grande sea la colonia, más comida necesita. La cabeza de un pájaro muerto provee proteínas valiosas. La consumen de inmediato. Hay otros que quieren participar en el festín. Pero las hormigas argentinas no comparten y no toleran rivales en la comida. La capa del escarabajo negro es muy dura para matarlo. Pero morder sus antenas, patas y articulaciones es suficiente para asustarlo. ¿Qué tan grande es el impacto de las hormigas argentinas en un ecosistema completo? Es algo que sigue en discusión. Nadie sabe si la invasión afecta a otras especies. Amfibios, aves, roedores. Los científicos solo saben que, si la hormiga argentina llega, no va a quedar espacio para las hormigas locales. Son demasiado fuertes, demasiado rápidas, demasiado poderosas. En el pequeño bosque cerca de Cirest, ya fue construido el nuevo nido. Bajo una piedra cavaron corredores. El nido es pequeño y no muy complejo. Sin cámaras y de no más de medio metro bajo el suelo, pueden moverse con rapidez. Su nuevo hogar es flexible, al contrario de los nidos de las hormigas locales. Las hormigas argentinas llevan una vida sin descanso. La mayoría de ellas siempre trabajando. Un sauco cerca del nido es prometedor. Aparte de sus vallas dulces, ofrece algo más. Los pulgones chupan sus hojas. Pero los insectos no son atacados. Al contrario. Dentro llevan algo muy preciado. Un líquido dulce, lleno de energía. Miel. Es muy apreciada por las hormigas. A cambio del precioso alimento, las hormigas protegen a los pulgones de depredadores como las cochinillas. Ambos lados se benefician de esta simbiosis, pero para las plantas es una gran plaga. Con el estómago lleno, regresan al nido. Habiendo conquistado rápidamente los árboles en el bosque, las hormigas carecen de miel. El avance parece indetenible. Con el calentamiento global, las regiones del norte de Europa están amenazadas por esta invasión, ya que el clima templado permite a las hormigas argentinas sobrevivir a los inviernos del norte. El verano termina. Y en el pequeño bosque, los descendientes de las hormigas argentinas crecen. Huevos y larvas son transportados constantemente. De esa manera, todo fluye. Por sus genes, están determinados a estar en constante movimiento. Así que están preparadas en caso de que algo impredecible esté a punto de suceder. Hay que alimentar constantemente a los huevos y larvas y limpiar los posibles parásitos. Es la única manera de ampliar el ejército de obreras. Pronto van a dar muerte al 90% de sus propias reinas. Hacer esto una vez al año mantiene a las reinas más fértiles y a las crías aún más numerosas. Pero, ¿qué significa la guerra de hormigas para las especies que se encuentran por encima en la cadena alimenticia? El otoño ha llegado al pequeño bosque. La nueva generación de hormigas argentinas tiene que aprender a pelear. La pelea por el poder continúa. El último ataque de este año es una colonia de hormigas carpinteras negras. Miles de ellas viven dentro de este tronco. Se sienten amenazadas aun cuando no saben cuándo serán atacadas. Las exploradoras son las primeras. Se esconden entre las ranuras pero son descubiertas. Las hormigas carpinteras son combatientes poderosas. Su tamaño las hace ver superiores. Intuyen lo que hay en la superficie. Sus mandíbulas gigantes trituran a los pequeños agresores. Pierden el primer ataque a pesar de su máximo esfuerzo. Los preciados huevos deben ser protegidos rápidamente. Se acerca el próximo ataque. Indetenible. Pero esta vez llegan con un ejército más grande. Las patas de las hormigas argentinas que miden solo décimas de milímetro se aferran a las superficies de los troncos. Ni siquiera las carpinteras superiores pueden resistir esta fuerza. En el tronco y en el suelo el hogar de la colonia se convierte en un campo de batalla. Sin oportunidad para escapar. Las atacantes clavan las mandíbulas cortando antenas pedazo a pedazo. Un año de guerra llega a su fin. Pero vendrán más. Pronto pulularán nuevos grupos y establecerán nidos nuevos. Estarán en contacto y trabajarán juntas. Seguirán matando, invadiendo y destruyendo los nidos de las hormigas locales, las obreras, las crías y las reinas. Hasta ahora ni la naturaleza ni el hombre han encontrado la forma de detenerlas. Esto convierte a la supercolonia de hormigas argentinas de Europa en el mayor depredador de la Tierra. Doblado al español por Sonoclips Dubin. Se invirtieron los papeles entre enanos y gigantes. Alrededor de 160 especies diferentes de hormigas viven aquí en la costa y cada una juega un rol importante en el complejo sistema de la naturaleza. Las hormigas cosechadoras cargan semillas y almacenan comida para la colonia. Los miembros de cada nido de hormigas trabajan solo para beneficio de su propia colonia. Las hormigas obreras hembras realizan todas las tareas, buscan alimento, pelean contra el enemigo y cuidan de las crías. Los machos solo desempeñan un papel secundario por un corto tiempo al momento de crear la próxima generación. Luego esperan por la única difíciles de descubrir a bordo de los barcos mercantes y escondidas entre las húmedas hojas de palma y los sacos de café que eran transportados de Sudamérica a Europa. En Madeira formaron la primera gran familia hace alrededor de 100 años. Luego desembarcaron en el continente. ¿En qué parte? Nadie lo sabe. Pero una cosa es segura. Los humanos fueron quienes les abrieron las puertas al paraíso. Las hormigas argentinas en el nido de invierno del bosque tienen ánimos de partir. Pequeños grupos en múltiples direcciones dejan el hogar. Es otro año para extender su poder y para esto deben establecer nidos nuevos, conquistar fuentes de comida y gobernante en el territorio de las hormigas, la reina. Trabajan duro después del frío invierno. Una nueva generación va a necesitar espacio. Pero la calma aparente es engañosa. En Europa, los científicos están muy preocupados por la amenaza que representan las hormigas argentinas para todas las especies locales de hormigas. pero el clima mediterráneo es templado. Las mejores condiciones para la familia argentina. Siendo originarias de Sudamérica, Argentina. A comienzos del siglo XX comenzaron su viaje a través del Atlántico, en la costa mediterránea. una familia extranjera está causando terror. Todo sucede en un lugar escondido. Invisible para nosotros en el mundo de las hormigas. Es un campo de batalla constante por comida y espacio. en el suelo y en los troncos viejos de los árboles, estos extranjeros son combatidos sin clemencia. Como este pequeño. De sólo dos milímetros de largo, la hormiga argentina es mínima. la hormiga carpintera negra es comparada con uno de los gigantes locales. Por sí sola, esta pequeña no tiene la menor oportunidad. Pero la hormiga argentina nunca está sola. La guerra de las hormigas Un documental de Stephen Geyer Una vez que esta familia ataca pasa algo excepcional. La pelea da un vuelco porque ahora son muchas y pelean con una fuerza extraordinaria. de la guerra. La guerra